...en el aeropuerto 17, continúa el cielo un poco nublado y el que inicia un nuevo desarrollo con potencial ciclónico, así que hay que tomar precauciones, sobre todo estar alertas ante cómo se va evolucionando este sistema. Se encuentra frente a las costas de Colima y bueno, estará generando ya al momento lluvias de moderadas a fuertes, como vemos en la imagen de satélite, estas se presentan aquí en el occidente, centro y sur, debido a que también hay afluencia y humedad desde el Golfo de México y un canal de baja presión que ocasiona esta inestabilidad importante trayendo estas condiciones, sobre todo aquí en el estado de Jalisco. Vemos los estados colindantes, Aguascalientes, León, Guanajuato y Morel y Michoacán, temperaturas máximas como sea cálidas, como vemos en la próxima imagen, tenemos entre los 28 y los 29, con mínimas de 15 y 17 el día mañana lluvia, especialmente también para Tepic, Nayarit y Colima, donde las temperaturas se elevan de 30 a 31 grados. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo medio nublado, temperaturas también se elevan mucho, para que recuerdes, importante, hidratarte muy bien durante el día, así como procurar usar un buen bloqueador solar. Temperatura en Coloslandre de 31, zona sur en Ciudad Guzmán 27, Puerto Vallarta 31, y aquí en la ciudad de Guadalajara, tomando mucho en cuenta, en este miércoles ya mitad de semana, una temperatura máxima de 28, con un cielo parcialmente nulado, y entre las 7 y las 8 se presenta algo de llovizna, de manera, como te comento, muy muy ligera, y los próximos días también baja este pronóstico de lluvia, continuando el cielo un poco nublado, con temperaturas mínimas de 17 y 18 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.